En Fase Experimental, con Alon del Campo y Teresa Rayón. Bienvenidos, amigos de la ciencia, como cada 15 días, a vuestro espacio favorito sobre ciencia, en Fase Experimental. Esta vez, un programa especial. Bueno, dos programas especiales, porque vamos a celebrar el quinto simposio de la Comunidad de Científicos Españoles en el Reino Unido, el quinto aniversario de la CERU. Y normalmente, pues, hacemos este programa, lo hacemos desde nuestros estudios, fantásticos estudios y míticos estudios de Abbey Road Institute, donde grabamos, pero esta vez nos hemos venido a un sitio con, digamos, un poco más de postín, un sitio más institucional, a la Embajada Española, aquí en Londres. Y es que hoy vamos a contar con dos invitados, en estas dos jornadas vamos a contar con dos invitados de excepción. Bien, esta vez, pues, me he venido yo solo. Me he venido, Teresa la tenemos, la hemos devuelto a Trappis 1, que se ha ido de vacaciones y me ha dejado aquí con el maravilloso marrón, porque la verdad es que no puede ser, en absoluto es un marrón, porque es un auténtico privilegio entrevistar a dos personalidades de la ciencia, como son Mara Dirksen. Para aquellos que la conozcan, la doctora Mara Dirksen es, digamos, la eminencia mundial en el estudio del síndrome de Down y de enfermedades cognitivas. Y luego vamos a cerrar esta temporada con, digamos, la guinda del pastel. La guinda del pastel que vamos a entrevistar, digamos, a la persona que más alto ha llegado en España. Y no nos referimos a Pau Gasol, nos referimos a nuestro querido astronauta, a Pedro Duque, que va a estar con nosotros aquí. Sí, sí, Pedro Duque va a estar con nosotros en fase experimental. Como siempre, os recuerdo que podéis escucharnos, nos podéis escuchar en radioxlondres.com, nos podéis escuchar en nuestro blog, también nos podéis escuchar en iVoox, nos podéis escuchar en iTunes, nos podéis escuchar en muchísimos sitios. Metéis en la página de la sqru.org, lo voy a volver a repetir porque lo he dicho un poco raro, es sqru.org, y ahí tenéis el blog y tenéis todos los programas y lo podéis descargar en el podcast, lo escucháis, os vais en el metro y nos vais escuchando todo lo que vamos contando. Esta semana no vamos a contar las noticias como lo hacemos habitualmente, porque vamos a ir directamente a hablar con nuestros entrevistados. En este primer programa, porque como os digo, vamos a dividir estas dos jornadas en dos programas diferentes, vamos a hablar con Mara Dersen y con los presidentes que han pasado durante todas estas etapas por la CERU. Sin más, vamos a pasar con la entrevista con Mara Dersen. En fase experimental, tu espacio de ciencia en radioxlondres.com y en la web de la Comunidad de Científicos Españoles en el Reino Unido. Pues ya estamos aquí con Mara Dersen, que va a ser una de nuestras invitadas especiales hoy en este día especial, valga la redundancia, en la Embajada Española, en el simposio anual de la CERU. Y como os comentábamos, por Mara Dersen es neurobióloga, investigadora, profesora universitaria, divulgadora y es investigadora principal del Centro de Recerca Genética de Barcelona. Su grupo se centra en descifrar los mecanismos que sustentan el aprendizaje y la neurociencia. Y es una de las expertas internacionales, podríamos decir, una de las mayores expertas internacionales en signo de Down, cosa que le ha valido multitud de premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional. Con nosotros está Mara. Muchísimas gracias por estar con nosotros en fase experimental, en los micrófonos de fase experimental. Gracias por dedicarnos uno de tus minutos. Pues muchas gracias a vosotros. La primera pregunta que te quiero hacer, yo creo que es un poco una rara avis del mundo de la ciencia porque todos los invitados que tenemos en fase experimental son científicos que se han venido al Reino Unido porque no han podido hacer su carrera en España o han querido hacerla aquí en el Reino Unido. Pero tú básicamente tu carrera profesional la has desarrollado en España, ¿no? Eres un poco una rara avis dentro del mundo de la ciencia española. Sí, la verdad es que, hombre, sí que he hecho estancias fuera, pero lo que es la carrera científica la he hecho fundamentalmente en España. También ha sido un poco por razones familiares. Mi padre, que era neurocirujano, justamente cuando yo iba a empezar mi primer postdoc, pues tuvo una enfermedad bastante grave. Entonces, bueno, pues tienes que balancear y a veces eso es complicado, pero en mi caso, bueno, funcionó. ¿Y cómo ha sido? ¿Puedes trabajar en España? Algo que para muchos puede ser un privilegio. Bueno, complicado. Quiero decir, tienes que tener mucha resiliencia y tienes que estar dispuesto a estar muchas veces sin contrato, a no tener un contrato de verdad hasta, pues en mi caso, los 43 años. Se hace nada, vamos. Menos mal que no va por años lo de jubilación, ¿no? Y tienes que aprender a sortear las dificultades. Quiero decir, no solamente por estar en España, si además añades que yo soy una mujer, como mi propio nombre indica, pues es todavía mucho más complicado, ¿no? Y yo tengo además hijos, o sea, tengo familia, entonces no ha sido nada fácil. He montado el laboratorio cinco veces, cinco casi, bueno, cinco y media, porque... Y dentro de España sí que me he tenido que mover bastante, sí. Hablemos un poco de tu especialidad. Hablábamos que eras una experta internacional en el signo de Down. Hemos leído que has presentado una investigación que tiene que ver el té verde con la mejora de las condiciones de vida de la gente que tiene síndrome de Down. Sí, en realidad es una molécula que está dentro del té verde, que es una catequina. Y entonces esta catequina tiene una propiedad muy específica, que es que es capaz de modular la actividad de un gen, que es uno de los principales candidatos responsables de los fenotipos, digamos, cerebrales del síndrome de Down. Como nosotros lo que queremos es mejorar el aprendizaje y la memoria en estas personas, buscábamos alguna forma de que en el síndrome de Down, que lo que tienes es un exceso de proteínas normales, pues intentar normalizarlas de alguna forma. Y surgió la oportunidad de probar esta sustancia. Y la verdad es que nos ha permitido llegar hasta el ensayo clínico. ¿Podemos hablar de que ya podemos, en cierta manera, podemos llegar a mejorar la vida, la calidad de vida de la gente que tiene síndrome de Down? Pues mira, yo creo que sí. Es decir, durante mucho tiempo se ha pensado que la discapacidad intelectual no se podía tratar. Es decir, bueno, se les podían hacer programas de intervención temprana y todo esto, pero en realidad se pensaba que no había ninguna forma de mejorar de forma real la cognición en estas personas. Y yo creo que eso, a medida que vamos conociendo más de lo que está alterado en el cerebro de las personas con síndrome de Down, nos vamos dando cuenta de que no es cierto y de que es tan no cierto como que se pueden tratar otras enfermedades mentales. Quiero decir, ahí no suelta mucho camino por recorrer. Pero en este momento yo creo que sí que podemos decir que ya existen herramientas farmacológicas que permiten mejorar, al menos, en cierta medida, la calidad de vida de estas personas. Además, casi un dos por uno, por decirlo de una manera, ¿no? El síndrome de Down sabemos que está muy asociado también al Alzheimer. ¿Puede tu investigación también ayudar a los pacientes con Alzheimer? ¿Puede llegar a mejorar también la calidad de vida? Pues, de hecho, yo creo que sí. Ya en estudios preclínicos ya se ha demostrado que sí que funciona en Alzheimer. DIRC1A es el gen del que estamos hablando y este gen lo que hace es que interactúa con proteínas clave en la enfermedad de Alzheimer, como la proteína responsable de que se deposite el amiloide. De forma que sí, yo creo que en pocos años podremos empezar ensayos clínicos con epigalocatequina galacto en Alzheimer. Además de investigadora y profesora, hemos dicho que eres divulgadora. Acabas de recibir hace poco una medalla, por lo visto, bastante importante, ¿no? La medalla Big Bang. A mí me suena un poco a serie, ¿no? ¿Qué es la medalla Big Bang? Es una medalla que, de hecho, otorga la Asociación de Comunicadores Científicos y la promociona a la vanguardia. Y a mí me ha hecho muchísima ilusión recibirla porque me parece fundamental que los científicos hablemos de nuestra ciencia. Porque yo siempre he pensado que el conocimiento que nosotros adquirimos es de todos. Y lo que no puede ser es que se quede entre unos pocos, ¿no? Y además me parece que una sociedad que tiene educación científica, es decir, que entiende la ciencia, es más capaz de tomar buenas decisiones, de participar de una forma crítica en las decisiones políticas, que al final te van a afectar a ti también, ¿no? Es que, sinceramente, hablar con Mara es un auténtico placer porque aparte es que tiene muchas facetas, pero es que yo alucino cuando ya veo que encima además está envuelta en un videojuego, ¿no? Para la estimulación cognitiva de las personas con discapacidad en el actual. O sea, aparte de hacer ciencia, te metes en el mundo del videojuego. Y luego al final de la entrevista vamos a desvelar otra de tus facetas, que ya va a dejar a nuestros oyentes, va a dejar alucinado. ¿Cómo es eso del videojuego? Bueno, pues esto surge de una observación muy interesante. Y es que resulta que esta sustancia de la que hablábamos favorece algo que se llama la plasticidad. ¿Qué es la plasticidad? Pues tú cuando aprendes tu cerebro cambia un poquito, ¿vale? Es como si hubiera un cerebro más sólido, ¿no? Pero hay un cerebro más fluido que es el que te permite aprender y cambiar y adaptarte, ¿no? Entonces, lo que vimos es que cuando tú introduces factores ambientales que mejoran la plasticidad, como el aprendizaje, como el entrenamiento cognitivo, resulta que esa sustancia se potencia, pero de una forma espectacular, ¿no? Entonces, el efecto es muchísimo más importante. Entonces, bueno, primero utilizamos una especie de programa de estimulación cognitivo, que científicamente era muy bueno y tal, pero un peñazo aquello que no había quien lo aguantase. Y claro, los chavales con síndrome de Down se nos quejaban, es que esto es como ir al cole, vaya rollo y tal. Y entonces, claro, pensamos, ¿cómo podemos hacerlo de una forma que sea más divertido? Y mis hijos son superfans de los videojuegos. Entonces dijimos, pues nada, ya está, gamificación, vamos a gamificar. ¿Por qué? Porque al final, como mejor se aprende es cuando te diviertes. Sí, tú también. Y eso tendría que permear también al sistema educativo que tenemos, ¿verdad? Porque lo de tener sentados a los chavales durante horas y horas y horas y meterles con calzador los conocimientos, que además ni siquiera son conocimientos, es información, pues es un error grandísimo. Así que nada, nos metimos en el mundo de los videojuegos, efectivamente. ¿Cómo está yendo? Pues mira, difícil, difícil, porque lo del mundo de los videojuegos es un mundo, nunca mejor dicho. Ciencia y videojuegos, ¿no? A lo mejor es complicado de vender el producto, ¿no? Muy complicado, muy complicado. Hay algunas iniciativas que lo están haciendo. Y ahora lo hemos dejado en manos de una de nuestras colaboradoras, que es una emprendedora y que además ya se ha formado más en startups y en empezar negocios y tenemos muchas esperanzas puestas en ellas, Susana de Sola, en que consiga sacar adelante el videojuego. Pues a ver si es suerte. A mí cuando me dijeron que iba a entrevistar a Mara Dirse, no conocía de tu existencia, empecé a buscar sobre tu vida y la verdad es que ya te digo, fue una auténtica caja de sorpresas. Y ya lo mejor ya es que estamos ante una soprano y una cantante de rock a la vez. Porque tiene un grupo que se llama, atención, From Lost to the River. Estamos ahora mismo en Londres, la embajada española en Londres, y creo que es el nombre más apropiado para una banda de rock. ¿Me podrías contar un poquito de qué va From Lost to the River, de Perdidos al Río? Pues mira, va de lo siguiente. From Lost to the River nace de una constatación y de una afición. La afición, evidentemente, es la música. A mí me encanta la música. Yo empecé cantando de soprano en un coro barroco, un barroco español. Rocky y barroco creo que van muy de la mano, o sea, no hay ningún problema. Pues no creas, ¿eh? Yo creo que no, se parece, ¿no? Si te lo decía en serio. Bueno, pues efectivamente. Entonces, yo me di cuenta de una cosa muy importante, y es que la mejor manera de transmitir emociones es a través de la música. Y se me ocurrió una idea, se me ocurrió una idea que era que las personas con síndrome de Down no se integran bien en una gran parte porque no las conocemos, porque nunca nos acercamos a ellas, porque nos da miedo lo diferente, nos da miedo lo que no conocemos. El cambio, ¿no? Exacto. Entonces pensé, fíjate, qué mejor manera de hacer llegar las palabras de estas personas que a través de la música. Entonces, juntamos un grupo de músicos, los tú de River, porque, claro, perdidos al río. El nombre es maravilloso, déjame que te lo diga, pero me parece maravilloso. Y entonces, les pedimos a chavales y chavalas con síndrome de Down que escribieran letras de canciones, y lo hicieron. Entonces, les pedimos además que vinieran y nos ayudaran a poner música a esas canciones. Y también lo hicimos con ellos. Y al final salió un disco que se llama Realidades Paralelas. Y Realidades Paralelas recoge todas esas obras de estos chicos, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya nos gustó y seguimos adelante. Y entonces ahora hacemos cosas muy raras. Hacemos desconciertos y bolos con ciencia. Entonces, ¿eso qué es? Pues que vamos tocando el rock y bailando y no sé qué. Pero entre canción y canción vamos soltando pequeñas píldoras científicas, ¿no? Entonces, les explicamos, pues, yo qué sé, pues que hay que moverse porque favorece la neurógenesis adulta y esas cosas. Me parece, de verdad, me parece una idea maravillosa. Y ya para acabar, te quería preguntar, estamos ahora en un simposio de la CERO rodeado de mentes privilegiadas, de científicos y de mentes preclaras. ¿Cuál es el próximo hito de la ciencia? ¿Cuál crees que va a ser el próximo hito de la ciencia? Claro, a mí me parece que ahora hay muchos hitos en ciencia. Porque la ciencia en los últimos años se ha pegado un salto exponencial como si fueran 20 años directamente. Claro. Es decir, tanto hacia lo microscópico como hacia lo macroscópico todavía queda mucho por descubrir, ¿no? Muchas aventuras por vivir. Y yo creo que esas son parte de la ciencia del futuro. Pero la ciencia del futuro, yo lo que espero, es que cambien la vida de las personas. La cambiará, yo creo, si nosotros somos capaces de utilizarla bien. Porque el problema de la ciencia es que los descubrimientos científicos no vienen con manual de instrucciones. Y los puedes usar tanto para bien como para mal. Entonces, si conseguimos que la ciencia de verdad llegue a todo el mundo, que esos descubrimientos, esos avances científicos permitan que la gente tenga más tiempo para vivir su vida. Quiero decir, en lugar de preocuparnos porque los robots nos quitan los puestos de trabajo, intentemos aprovecharlo y que esa riqueza que generarán los robots sirva para que los humanos vivamos mejor. Y desde el punto de vista neurocientífico es otra gran aventura, ¿no? Porque a pesar de que tenemos muchos datos, hay muchas cosas, igual que en el resto de las disciplinas, que seguimos sin entender. Es decir, ahora tenemos mucha información. Y esa información empezamos a poderla interpretar. Pero yo creo que falta un salto cualitativo muy importante para que lleguemos a de verdad comprender. Y para mí, ahí está el futuro de la ciencia. Lo que yo estoy completamente seguro es que con gente como tú, con gente como Mara Dirse, en la ciencia española aún tiene una pequeña esperanza. Muchísimas gracias, Mara, por estar en los micrófonos de Fax Experimental. Ha sido un auténtico placer contar contigo esta tarde. Y esperemos escuchar de ti mucho más. Bueno, seguro, porque eres una divulgadora que estás en todos lados, la verdad. Muchísimas gracias, Mara. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Estáis escuchando En Fase Experimental. Ciencia en español desde el Reino Unido. La verdad es que ha sido un auténtico privilegio contar con una mente tan sumamente privilegiada como Mara Dirse, ni ya no solamente por todo lo que sabe y todo lo que ha conseguido hacer y todo lo que nos ha contado, que está haciendo a raíz de su investigación con el té verde y poder aumentar la calidad de la vida de gente con síndrome de Down, incluso, quién sabe, a lo mejor en un futuro, también ayudar a gente que padece el Alzheimer. Es un privilegio contar con gente como ella, auténticos divulgadores de la ciencia. Y ahora vamos a hablar con los cuatro presidentes que han pasado durante estos cinco años en el quinto simposio de la Comunidad de Científicos Españoles en el Reino Unido. Vamos a hablar con ellos y a preguntarles a ver cómo han visto todos estos cinco años. Sin que lo sepan ellos, a preguntarles qué les parece este programa de Enfase Experimental. Bueno, y no podíamos acabar este día especial aquí en la Embajada Española en el quinto simposio de la CERU, de la Comunidad de Científicos Españoles en el Reino Unido. Como bien saben nuestros oyentes, siempre me acabo equivocando, pero voy a decirlo, Comunidad de Científicos Españoles en el Reino Unido. Y tenemos aquí el placer y el privilegio de tener a los cuatro presidentes que ha habido en la historia de la CERU. María Hernández Fuentes, Eduardo Oliver, Lorenzo Merchor, María Jiménez Sánchez. Muchísimas gracias por estar en los micrófonos de Fases Experimental y muchísimas gracias por organizar este quinto simposio. Vamos a empezar con María, que es la actual presidenta. ¿Cómo ha cambiado la CERU en estos cinco años? Bueno, yo creo que ha cambiado muchísimo. Prácticamente es irreconocible desde el principio, en el sentido de que somos ahora una sociedad con una estructura dinámica y sin la incertidumbre de qué iba a pasar. Pero la verdad es que yo creo que no ha cambiado mucho el espíritu, ese espíritu de gente con muchas ganas de llevar la sociedad hacia adelante. Y del principio, si no me equivoco, Lorenzo, fuiste tú el primero, ¿no? Sí. Eres el origen de la CERU. ¿Cómo has visto estos cinco años de la CERU, del principio al final? Pues un sueño hecho realidad, porque al principio, cuando nos empezamos a juntar, los científicos queríamos llegar hasta un sitio, establecimos una serie de objetivos y nos pusimos como locos a trabajar, a cumplirlos. Y cinco años después, ver que estamos cumpliendo esos objetivos, que la asociación está más o menos sólida y consolidada y que es reconocida, y hacer actos en los que vienen más de 150 personas, eso, o sea, es súper enriquecedor y es un sueño hecho realidad. Eduardo Oliver, 700 miembros ya de la CERU, invita a más gente a venir, porque es importante, los científicos españoles en el Reino Unido tienen que estar aquí en la CERU. Bueno, pues yo creo que los hechos hablan por sí solos, somos una red que no solo da apoyo a los que llegan, sino a los que ya están establecidos. Ahora este año se han ampliado los programas de mentoring y todos los eventos de desarrollo profesional, eso ya es razón suficiente, pero encima que si eres tanto de los científicos que te has tenido que ir como de los científicos que se han venido por gusto y que permanecen en Reino Unido porque les apetece trabajar aquí y quieren aportar algo de vuelta a España, la CERU es la plataforma, ¿no? No solo para dar apoyo a los que están aquí, sino para contactar con los que están en España e intentar que haya una fluidez de ideas, de talento, de gente y, bueno, de éxitos para todos. Y María Hernández, el quinto simposio, ¿qué esperamos para el décimo? ¿Cuál es el objetivo para el décimo simposio? Para el décimo, pues ser dos mil miembros, que dure también, no puede durar mucho más de dos días, la verdad. Así que lo difícil va a ser capturar las diferentes actividades en una pequeña concentración y que en vez de tener que ir a los partidos políticos a preguntarles y a decirles, mirad, mirad, esto es lo que tienes que hacer la ciencia, que ya directamente vengan a nosotros porque estamos tan establecidos, es tan conocido, que vengan a nosotros en vez de nosotros tener que ir disparados a ellos. Pero estoy segura que dentro de diez años vamos a estar aquí, todos los que estemos, si las circunstancias lo permiten, porque hay mucha cero para muchos años. Bueno, realmente la razón de juntaros a todos es preguntaros esto. ¿Qué os parece en fase experimental? Una iniciativa estupenda, ¿no? El hacer llegar la ciencia a la sociedad y que nuestros socios tengan también la oportunidad de contar su trabajo. Y en la radio, que es una experiencia que no todo el mundo tiene, yo creo que es increíble. Es el momento de poder quejaros del presentador, luego sugerencias, preguntas... Yo te quiero dar las gracias, pero con mayúsculas, porque yo tuve la suerte de ser el presidente que lanzó durante el año, por así decirlo, que se lanzó en fase experimental y desde el principio contamos contigo como presentador. Así que, ¿qué voy a decir? Un placer, un placer. La verdad es que lo paso mucho, lo paso mucho muy bien. Mira, me he clavado un Rajoy, lo paso mucho muy bien. Muchas gracias a ti y a todo el equipo que hay detrás de voluntarios de CERU, del Departamento de Prensa y la Dirección Científica. A Teresa, a Ruth, a Aida, a todo el mundo. Muchísimas gracias a los cuatro presidentes, a María Hernández, Eduardo Oliveira, Lorenzo Melchor y María Jiménez, por hacer esto posible. Y, como decía María Hernández, en cinco años, el décimo aniversario. El décimo aniversario, nos veremos todos. Habrá de disfrutar del agape. Muchas gracias. Y hasta aquí la primera jornada del quinto simposio de la Comunidad de Científicos Españoles en el Reino Unido, en la que hemos contado con Mara Dersen y con los presidentes que nos han contado cómo ha sido la trayectoria y qué esperan del futuro de la CERU. Yo me despido sin más. Os dejo, dentro de 15 días podréis escuchar la segunda entrega de esta jornada especial de este quinto simposio de la CERU, en el que contaremos, acordaros, con Pedro Duque, nuestro astronauta que estuvo en la Estación Espacial Internacional. Y yo, sin más, os encomiendo a que podáis escuchar este programa en radioxlondres.com, en nuestra página web, en iVoox, en iTunes, buscáis ahí en Fase Experimental y podéis escucharnos. Esta vez no ha estado Teresa Rayón. Le saludamos desde aquí a Teresa. Un saludo, te hemos echado mucho de menos. Carlos Bricio, que ha estado haciendo un trabajo excepcional hoy, que nos ha cogido el estudio y se lo ha traído hasta la Embajada. Rúl García, la producción, y el que os hablaron del campo. Y aunque sea aquí en la Embajada, que la ciencia os acompañe. ¡Hasta pronto! En Fase Experimental, todos los martes, jueves y sábados de tres y media a cuatro de la tarde.